¡Oh, Vistona, amigo! ¡Va, vay, macho! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! El primer beso aparte de una mujer Fue con el hip-hop cuando no fue ayer Fue hace un par de años Líricas cuales vienen así como en los noventa de antaños ¡Eh! Vivo, dejo lo que son, todo el rey Como vos hice el dedica a todos la pava Esto es como mi primer beso Porque siempre hay algún pelo Tú no que la caga Pero siempre hay minas pa' que te ignoren Y también para que te valoren No sé por qué lo hago, para que llores Dicen mi primer beso y me acordé de una joda Yo fumando flores Fumando flores, pero yo me llevo gloria Soy el rapero que les agarra fobia Mi primer beso es como mi mayor victoria Es un recuerdo que yo me sé de memoria Me sé de memoria Solamente en eso va a pensar después en la trayectoria Líricas en las cuales van a quedar en la memoria Palabras en el primer beso que siempre quedan ahí Para poder recordarlo en aquello en ti ¡Oh, tres, tres, dos, uno! ¡Me hablas de hip hop contra el guacho! ¡Fuera, under! Me dice de el primer beso y flores El primer beso del guacho lo dio re contra re grande Si, guacho sos pésimo Guacho, pero vos sos peor Y te voy a mostrar que confrita y te dejo inferior Mi primer beso sí que fue de lo mejor Pero a mi primer verso lo recuerdo con más amor Fue de lo mejor porque fue con tu sobrina Mirá como esto es seguro que te elimina Su primer beso como mi paliza con rimas Es algo que no se olvida nunca en su puta vida Hey, tu primer beso no pasa nada Si tu primer beso solo fue con la almohada Ni casenas cuales vienen en la improvisada Quedaste todo solo en la estampida mal pisada Guacho, sos re malo, mi mierda suena inerte No me interesa el beso, me interesa que llegó la muerte Si, hijo de mi puta, es el último y recontra mala suerte Llegó la muerte, pero al que no le teme no es mala Así que quédate quieto, este te exhala Y con rimas te regala el beso con la almohada Y tu primer beso fue con tu perro haciendo cosas raras Cosas raras, pero vengo yo con trolo Estos raperos me parecen que son trolo Hablan de el beso y son altos bobos Seguro 14 de febrero no pasaron solos No fue cosa rara, eso te agobia Era la perra porque era tu novia Palabras en las cuales sabes que ya te agobian Y ricas en las cuales vienen y encima no solas No pasé en una compa solo, pero la verdad la sigo Guacho, la temática era primer beso Le saltaron altos traumas reprimidos Estás redolido No estoy redolido, solo quiero rapear La pasaste en una compa, eso me seba mal El 14 de febrero no es realidad Porque no existiría un día para amar Mi primer beso, eso no lo es Es el primer beso, eso no tenés No es primer beso, es algo a que ser Es el primer clasificado a la CLP ¡Aplausos, guacho!